¡Muy buenas tardes a todos! Les doy la bienvenida a este programa que es Más Vale Tarde Que Nunca, el programa de todas tus tardecitas noches. Hoy lunes, inicio de semana, estoy acompañada de un gran amigo, un compañero, Marcos Díaz. ¿Cómo estás, Marcos? Todo bien, ¿y vos? Todo tranqui, por suerte. Bueno, les comentamos con el compañero que hoy tenemos un programón muy, muy completo a la grilla del día de la fecha. Ahora, primero les cuento que tenemos un invitado espectacular, que todos los programas están buscando la nota. También, como siempre, vamos a tener, como todos los lunes, la sección favorita de todos, que es Memes de Twitter. ¿Qué está pensando Twitter? Es muy chistoso Twitter, que ya no es más Twitter, es X, pero bueno, para entendernos. Está muy, muy bueno. Así que bueno, vamos a tener todo eso en el programa de hoy, pero primero vamos a una breve, breve pausa. Hay arroz. ¿Qué prefieren? ¿Con pollo, con manteca o con Dayana? ¿Con Dayana? Sí, con Dayana, arroz. Hoy hice arroz, lo hice para vos, yo soy Dayana, arroz. Corte, corte, corte. Y perdón, tengo una duda, ¿se escribe arroz o ross? Arroz. Ok equipo, me equivoqué, va de vuelta. Perdón equipo, sorry, es mala, mala mía, perdón. Mamá, mamá. Lulú, luqueti, 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 luqueti. Volvemos al aire con Más vale tarde que nunca, tu programa favorito de todas las tardecitas noches. Como les contaba en el bloque anterior, hoy lunes tenemos la sección favorita de todes, memes de Twitter. A ver si en la técnica me pueden empezar a pasar un par de los de la semana. Bueno, perdió Boca, perdió Boca la Libertadores. Y vimos un par de tweets, hay uno acá que dice Vení y abrazame hasta que me olvide de que Boca perdió la final. Qué fuerte, fuertes declaraciones, una necesidad de amor muy muy fuerte. Pero bueno, me recuerda a cierta gente. Podemos pasar al siguiente. Ahí va. Son siete los motivos por los que Boca perdió la final. Arranco yo. No llegan a los penales y son horribles. Tiraron beef a Boca, tiraron beef. Muy fuerte. Se pica en Twitter. A ver si podemos salir tema full bo que no me copa. Ay, chano, amo. Bueno, no llego a leer, pero sabemos que este fin de semana estuvo Chano en Vélez, en el estadio de Vélez. La verdad que todos comentaron que fue un recital hermoso, que Chano se lo veía súper bien. Después de haber estado en un pozo, literalmente, se lo veía súper bien. Así que vamos, Chano, vamos, Chano. Ay, Emilia, Emilia. Muy bueno, Emilia. Amamos este programa, ama Emilia. Bueno, Emilia sacó su nuevo CD.mp3 con un montón de colaboraciones. Colaboraciones con Tini, tiene colaboraciones con la Joaquín, tiene colaboraciones con un montón de gente. Y el disco está buenísimo, inspirado en lo que sería la onda Y2K. Así que avalamos. Desde este programa avalamos, Emilia. Tenemos el próximo. Viene Taylor, chicos. Viene Taylor. Falta menos de una semana, menos de una semana para que venga Taylor Swift a la Argentina. De hecho, en Buenos Aires la declararon como ciudadana de honor o una cosa así. Así que la verdad, muy bueno. Yo estoy gestionando mis entradas para ir a verla. Y ojo, les comento que en el próximo bloque tenemos a un invitado que se relaciona con Taylor Swift. Así que bueno, manténganse bien cerquita de la pantalla que en cinco minutitos volvemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Imposible no comérselo! ¿Por qué no vienes y lo pruebas un poquito? ¡Riquísimo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Imposible no comérselo! Volvemos con Más Vale Tarde Que Nunca. Y en este bloque estoy acompañada de nuestro invitado del día de hoy, Nahuel Miranda. ¿Cómo estás, Nahue? Hola, Celia. Gracias por invitarme. No hay por qué. Bueno, como les contaba a todos nuestros televidentes en el bloque anterior, hoy tenemos un invitado que podría decirse que se relaciona a la cantante Taylor Swift, como vimos en los memes de Twitter. y Nahue es una personalidad, podría decirse, que todos los medios lo buscan porque es muy triste su historia. Él, la querés contar vos a tu historia, él tiene una relación difícil con Taylor Swift. Sí, yo particularmente estoy en duelo con Taylor Swift. Le estoy pidiendo por Twitter que me dé respuestas, porque mi novia, llevamos 10 años, hace poco, cuando se enteró que venía Taylor Swift, sacó la entrada, y no solamente sacó la entrada para ella, sino que sacó la entrada para el tren, y se fue a hacer el... No sé, no... Es que me fue muy mal por vos. Sacó la entrada para el tren, no, la entrada, el tren, se fue con el tren a hacer la fila desde ese día. No volvió más. No volvió, te abandonó. Ay, Nahue, ay. Bueno, vamos a ir a un breve corte, porque nuestro invitado está muy mal. Vamos a ir a un breve corte. Marolio, le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Manteca, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo. Pate y caballá, arroz y armejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio, le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Volvemos con más, más vale tarde que nunca. Lamentamos informarle a nuestra audiencia que desafortunadamente Nahue tuvo que abandonar el estudio porque se sentía realmente muy mal. Pero son cosas del aire, ¿verdad, Marcos? Sí, es verdad. Lamentablemente se sentía muy mal, pobrecito. Pobre, estaba re mal porque la novia lo dejó. Sí, mal. Bueno, son cosas que pasan. Pero bueno, con eso concluimos el programa de hoy. Marcos, ¿me querés decir las redes de nuestro programa? Sí, los podés seguir a arroba másvaletardek.ok en Instagram. Y nos pueden mandar mensajito al número de teléfono que es... Al IMD y a nuestro WhatsApp que es 341-300-6647. Con esto concluimos el programa de hoy. Esperamos que se hayan sentido acompañados, que les haya gustado el programa de hoy. Y bueno, te agradezco mucho, Marquitos, por siempre estar y acompañar. Y bueno, nos vemos mañana en Más Vale Tarde que Nunca. ¡Gracias!